Bien, para este caso de integrales tenemos algo que se conoce como fracciones parciales de factores lineales no repetidos. En este curso vamos a ver cuatro casos más, este es uno de ellos. Y para poder resolver esto, entonces, ya leyendo un poco de la teoría, ojo, yo recomiendo siempre leer la teoría que te la voy a poner en este video y después hacer los ejercicios. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la fracción parcial para poder encontrar los valores de a, o los valores de b, o los valores de c, etc. Los valores que necesitamos para poder integrar de alguna forma de la manera más sencilla. Entonces, tomamos el valor que tenemos aquí del integral, que es 2x más 1, abajo colocamos el denominador x menos 1, de este lado colocamos x más 3, y aquí empezamos colocando el primer valor, uno sería a para x menos 1, y el otro sería b para x más 3. Entonces, el siguiente paso es aplicar la suma de fracciones y vemos qué es lo que nos da. Para este caso nos daría a por x más 3, estoy haciendo la parte cruzada, más b, que nos daría x menos 1, de esta manera, y abajo nos quedaría x menos 1, x más 3. Entonces, aquí viene un punto muy importante, esto que tenemos aquí, con esto que tenemos acá, vamos a omitir la parte del denominador y solamente nos vamos a enfocar en la parte del numerador, es decir, aquí nada más nos quedaría 2x más 1, y en el otro lado nos quedaría a por x más 3, más b por x menos 1, de esta manera. Ahora, hacemos la multiplicación, lo que tenemos en el segundo miembro y sería a por x, nos daría a x, en el siguiente nos daría 3a, para el siguiente nos quedaría bx menos b. Agrupamos todos los términos en el segundo miembro, que tengan x, en este caso voy a colocar x acá, pongo a a más b, de la siguiente manera, luego lo demás lo junto, 3a menos b, ¿ya? Ahora, el proceso más importante en esto de fracciones parciales, es agarrar los términos que tienen x y juntarlos con los que tienen x, por ejemplo, aquí teníamos, tendríamos un claro ejemplo, voy a agarrar a 2x, y esto lo voy a igualar con x a más b, de esta manera. Ahora, las x las puedo omitir, y nada más nos quedaríamos con 2 igual a a más b. Por el otro lado puedo enfocarme nada más en 1, o sea, el 1 que tengo aquí, y esto lo igualaría con 3a menos b. Por lo tanto, esto también sería una ecuación más. Entonces, el motivo de esto es porque aquí me genera una ecuación, y aquí me genera otra, entonces yo necesito saber cuánto vale a, y cuánto vale b. De aquí puedo despejar, por ejemplo, a, y esta a me daría 2 menos b, de esta manera. Ahora, esta a la puedo sustituir en esto, y aquí me quedaría 1 es igual a 3 veces a, que es 2 menos b, menos b. Entonces 1 sería igual a 6, 3 por 2, 6, menos 3b, menos b. Entonces esto sería igual a 1, igual a 6, menos 4b. Por lo tanto, puedo decir aquí que 1, este 6 que está sumando pasa a restar, y nos quedaría 1 menos 6, igual a menos 4b. Esto quiere decir que esto vale menos 5, aquí nos queda menos 4b, y despejando a b, esto nos quedaría menos 5 sobre menos 4. Y si, y menos entre menos nos daría más, el resultado sería entonces 5 cuartos. Ese es el valor de b. Por lo tanto, voy a anotar aquí el valor de b, que es 5 cuartos. Entonces, ¿cuánto vale a? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale a? Entonces lo puedo reemplazar en esta, en la primera ecuación que me fue generando, y aquí puedo colocar a igual a 2 menos el valor de b, que es 5 cuartos. De esta manera, entonces el valor de a sería 2 menos 5 cuartos, o sea, 2 enteros, que los puedo convertir a 8 cuartos. Y 8 cuartos menos 5 cuartos, esto nos daría, 8 menos 5 es 3, se volvería como 3 cuartos. Entonces, a, el valor de a es 3 cuartos. Listo, ya tengo el valor de a, y ya tengo el valor de b. ¿Qué es lo que prosigue? Muy fácil, aquí lo que prosigue es la integral del valor de a, que sería 3 cuartos, por aquí 3 cuartos, sobre x menos 1. Aquí colocamos dx más la integral de b, que en este caso es 5 cuartos, 5 cuartos sobre x más 3 diferencial de x. Es decir, que reemplazo el valor de a y el valor de b en esto que acabamos de obtener acá, que es la fracción parcial. Ahora sí puedo integrar esto que está acá. Y la integral de esto prácticamente nos daría a nosotros 3 cuartos, lo puedo sacar, saco a 3 cuartos y me quedaría nada más la integral de la diferencial de x entre x menos 1. Y en el otro puedo sacar a 5 cuartos y me quedaría la integral de la diferencial de x sobre x más 3. Aplicamos estas integrales y esto nos daría 3 cuartos. La integral de la diferencial de x sobre x menos 1 es el logaritmo natural de x menos 1 y en el otro nos quedaría 5 cuartos logaritmo natural de x más 3. Y no nos olvidemos de la constante integración y esto sería prácticamente la integral de lo que tenemos aquí.